Ella... Ah, yo más o menos ya entiendo. Ya sé por dónde va la cosa, ya. Ya entiendo. ¿Sabes por qué lo entiendo, mi querido Mr. Pete? Porque ese amor por los animales es lo que ha hecho que se enamore de uno. Bueno, ella... Ese amor a los animales la llevó hasta el África. Ajá. Donde trabajó en la defensa de animales en extinción. Qué bonito, qué bonita chamba. Y ahora mantiene uno. Ella encontró el amor aquí, en el set de combate. Una gran combatiente como ustedes. ¡Manuela Río Leca! ¡Manuelita! ¡La Manu! ¡Manuela! ¡El combate! Bienvenida, Manu, nuevamente. El día de ayer, lamentablemente, no pudiste participar en la prueba porque tú ibas en la segunda etapa de una de la primera competencia en la que Fabio no pudo pasar. Te quedaste con las ganas. Definitivamente me quedé con las ganas y eso de hecho me va a servir porque de verdad que me quedé con las ganas ahí de... de ya no me importaba si Fabio no pasaba. Yo igual quería empezar a destrozar la... Bueno, el día de hoy arranca una nueva temporada, temporada número 8. Creo que esas ganas las vas a poder mostrar en cada una de las pruebas. Oye, mi querida Manuela, si tuvieras la oportunidad de pedirle al jefe, ¿qué le pedirías? ¿Estar en el mismo equipo que el señor Pablo Morcillo o estar del otro lado, en otro equipo? Definitivamente creo que le ha agarrado un cariño enorme al equipo rojo y todos los que me siguen creo que lo saben. Mi corazón es 100% rojo, así que me encantaría estar... Pero ojo, Pablo no está en el equipo rojo. Todavía no se sabe. No se sabe. Señorita, bienvenido a la tribuna del equipo verde. Adelante entonces mi querida Manuela, vaya para el verde. Uy, se lo dije. Uy, separación del micro, el jefe... ¿Separación de bienes? A todos, ¿ah? Qué rapidez para bajar del micro. Eso, jefe, pero usted puede ser un poquito más considerado con la pregunta. Lo estoy diciendo, señor. Está un frío, mire cómo lo vas a escuchar otra vez, Pablo. No se ponga así, señor. Tenía cuidado. Chorizo, se ha puesto ahí en la búsqueda ahorita, ¿no? ¿O es una sayonara? No. Algo se ha pegado en la boca. Es kilo y medio de entraña fina. Mira. Mira, vuestra va a llorar. Va a llorar, va a llorar. Esta vez por el ojo derecho. Vamos, Pablo. Mira, por el ojo derecho. No te lo tomes en serio, Pablo. Mira, por el ojo derecho. Lagrimal derecho. Lagrimal derecho o el animal derecho. No sé. Pablo, yo con esto te corto el llanto, mira. Han dicho que Tevez va a boca. Tevez va a boca. Tevez. Ya es de boca. La Juventus lo cedió, Pablo. La Juventus lo cedió. Tevez es Ceneise, Pablo. Vamos, boca. Bocasa la que tiene. Boca. Boca. Me gusta. Lo cedió. La Juventus lo cedió.